Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para atacar la violencia de género en México. El congresista estadounidense Steve Scullis, el número 3 de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, fue reportado en condición crítica tras una cirugía por una herida en la cadera que recibió durante un ataque con arma de fuego en Washington, que dejó a cuatro heridos más y en el que murió el atacante. El número de personas muertas aumentó a 12, mientras que más de 78 lesionados están hospitalizados, algunos de gravedad, tras el atroz incendio que devoró un edificio de viviendas de 24 pisos en la capital británica. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal elevó en un cuarto de punto porcentual la tasa de fondos federales a un nivel de banda variable de 1.0 a 1.25%. El Banco Central estadounidense justificó su decisión bajo el argumento de que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose. La banda irlandesa U2 agrega una fecha más en la Ciudad de México, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en el Foro Sol y que forma parte de las celebraciones por el 30 aniversario de The Joshua Tree, quinto álbum de la agrupación. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron un paisaje altamente modificado por los mayas, donde podrían encontrarse pistas sobre su colapso en la zona norte de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en Campeche. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, presentó a Alex Nazareno, Arturo Bricio Carter, como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros.